Gobierno de la República, la Administración Central, los poderes legislativos y judiciales, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares. Ingreso fiscal, recaudación del fisco que proviene de pago de impuestos de los contribuyentes, venta de servicios y utilidades de las empresas públicas. Inversiones públicas, el conjunto de recursos de origen público destinado a mantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar como parte de las políticas enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo que proporciona la ampliación de la capacidad de producción de bienes y servicios con fundamento en una metodología que faculte su identificación, ejecución y evaluación. Operación interinstitucional, cuentas cuya causación corresponde al órgano encargado de la Administración de los recursos y cuyo pago o cancelación corresponde a otro órgano o ente público. Asimismo, incluye el valor de los aportes, fondos y bienes transferidos a otros órganos o entes públicos. Patrimonio fiscal, es el conjunto de los ingresos fiscales del Gobierno de la República para un periodo de determinado tiempo en el cual se deben medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas y presupuestarias. Programación de ejecución física del presupuesto, definición de las metas anuales y periódicas en términos de producción física de bienes y servicios intermedios y finales que se pretenden alcanzar durante el ejercicio económico formulado tanto en el nivel institucional como en el programático. Principio de economía, es la obtención de bienes y servicios al menor costo en igualdad de condiciones de calidad. Principio de eficacia, logro de los resultados de manera oportuna en directa relación con los objetivos y metas. Principio de eficiencia, la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados. Principio de publicidad, brindar a tercero la más amplia información y protección relativa a los valores, sus emisores y las características de las operaciones y servicios de los diferentes participantes en el mercado como base para la toma de decisiones responsables, apoyo a la seguridad jurídica y pilar central de la eficiencia del mercado. Principio de seguridad, el establecimiento de una infraestructura jurídica y operativa que permite al mercado tener certeza y confianza sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente será en el futuro para orientar su actuar. Principio de transparencia, se aplica a un mercado financiero o a una operación que no tiene partes ocultas, que limiten el libre acceso de las leyes de la oferta y la demanda y en el cual se puede verificar la correcta formación de precios. Plan Nacional de Desarrollo, artículo 4, sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Todo presupuesto público debe responder a los planes operativos institucionales anuales de mediano y largo plazo adaptados por los jerarcas respectivos. Artículo 5, elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se realizado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en concurso con las entidades que se requiera para esos fines. Programación Macroeconómica, artículo 9, elaboración de la programación macroeconómica, corresponde a la acción conjunta del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así como el concurso de cualquier otra entidad que se requiera. Artículo 28, elaboración de presupuestos. Los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones se elaborarán atendiendo los principios establecidos en la Ley de la Administración Financiera. Artículo 29, normativa técnica. La Dirección General del Presupuesto Nacional dictará la normativa técnica y las disposiciones adicionales que estime pertinentes para el proceso de programación, formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria del presupuesto de la República. Artículo 30, presupuesto ordinario. Artículo 30, documento de presentación. El presupuesto de la República va a contener las estimaciones de ingresos ordinarios cuya percepción se considere probable durante el ejercicio económico de que se trate, así como los egresos ordinarios que durante ese mismo año se presuma requerirá el Gobierno de la República para cumplir sus objetivos y metas. Artículo 31, presupuesto extraordinario. Contendrá los ingresos extraordinarios que se presuman durante el ejercicio económico de que se trate, así como los egresos que se financiarán durante el ejercicio con dichos ingresos. Artículo 33, documento de presentación. Adicionalmente al proyecto de ley de presupuesto, el Ministerio de Hacienda entregará al Poder Legislativo un documento de presentación en el que se incorporará la siguiente información. El resumen de las políticas fiscales y presupuestarias establecidas y de los objetivos que se pretende alcanzar por parte del Gobierno de la República, liquidación del presupuesto del año fiscal anterior, estado detallado de la hacienda pública, al 30 de junio anterior a la fecha de presentación del proyecto de ley. Artículo 34, objetivo de la programación. La programación presupuestaria comprende una serie de acciones coordinadas íntimamente ligadas entre sí que permitan, mediante la participación activa de los niveles directivos responsables tanto en el plano institucional como en el programático, traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual. Artículo 35, elementos. Los presupuestos deberán contener como mínimo, misión, producción, objetivos, metas de gestión, indicadores de desempeño. Artículo 40, clasificación del ingreso. El presupuesto de ingresos se elaborará considerando su naturaleza económica para lo cual se distinguirán entre ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes de financiamiento. Artículo 41, presupuestación de ingresos. La presupuestación se iniciará en el nivel de la actividad en forma agregada hasta llegar al nivel del programa, lo que consistirá en determinar, utilizando el clasificador presupuestario de los ingresos, los montos por partida, grupo y subpartida de gasto que se requieran para obtener los bienes y servicios que será necesario adquirir durante el periodo que se presupuestará para cumplir con las metas de gestión y producción estimadas. Artículo 42, clasificación de ingresos. El presupuesto de ingresos se elaborará considerando las siguientes clasificaciones, institucional, objeto del gasto, económica, funcional, fuente de financiamiento. Artículo 46, formulación. La Dirección General del Presupuesto Nacional hará el análisis de los anteproyectos remitidos atendiendo las directrices y los lineamientos generales y específicos de política presupuestaria formuladas por la autoridad presupuestaria y la normativa técnica vigente. Artículo 47, preparación y presentación sobre la base de lo dispuesto en el artículo anterior. La Dirección General del Presupuesto Nacional preparará el proyecto definitivo de ley del presupuesto junto con la documentación que se refiere al artículo 33 del presente reglamento y lo entregará al Ministro de Hacienda, quien lo presentará a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1 de septiembre de cada año. Artículo 49, sujeción. La ejecución presupuestaria se realizará con sujeción a los objetivos, metas y prioridades que previamente se hayan establecido en la programación presupuestaria física y financiera, así como en estricta concordancia con las asignaciones presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuestos y sus modificaciones. Artículo 50, etapas de ejecución. La ejecución del presupuesto tiene las siguientes etapas. Solicitud, compromiso. Debengo. Artículo 52, registro y control de la ejecución. El registro y control de la aprobación de la ejecución presupuestaria se hará mediante el sistema integrado de información de la Administración Financiera, con respaldo en transacciones electrónicas. Artículo 54, documentos de ejecución presupuestaria. Solicitud de pedido. Pedido. Reserva de recursos. Factura. Pagos. Traslado de recursos. Artículo 55, trámite y aprobación de documentos. Los documentos requeridos para la ejecución presupuestaria deberán contar con la aprobación técnica del responsable de la unidad financiera del órgano de que se trate. Artículo 56, control. El control de la ejecución presupuestaria tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones legales. Artículo 58, afectación automática. Los compromisos no devengados afectarán automáticamente los créditos disponibles del periodo siguiente del ejercicio en que se adquirieron, cargando los correspondientes montos a los registros contables que mantengan saldo disponible suficiente en el nuevo ejercicio presupuestario o, en su efecto, incorporando los créditos presupuestarios necesarios mediante modificación presupuestaria de conformidad con las directrices y lineamientos que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos Nacional. Artículo 59, incorporación de saldos. A más tardar el 15 de abril de cada año, mediante decreto ejecutivo, el Ministro de Hacienda incorporará los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento del crédito público externo, previa certificación que emitirá la Contabilidad Nacional sobre la efectividad de esos recursos. Artículo 68, rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una obligación de todo jerarquía y funcionario de los entes u órganos que conforman el sistema de administración financiera del sector público, consistente en informar y demostrar con objetividad y transparencia los resultados de la gestión institucional. Artículo 82, cajas chicas y otros fondos autorizados por ley. La Tesorería Nacional emitirá la normativa y procedimientos específicos para regular la operación de los fondos de caja chica y otros que la legislación autorice dentro de un marco de respeto al principio de caja única. Esto tiene mucha relación con las directrices para la elaboración del Plan Anual de Trabajo del año 2016, que se elaboró en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Planificación Nacional, donde se consideran todos estos elementos que tienen que ver con la contratación administrativa, con la ley de la administración financiera y, por supuesto, con la normativa del Ministerio de Educación Pública en materia de mejoramiento de la calidad de la educación. Se elaboró la guía para elaborar el Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo, que se debe realizar bajo los principios de la planificación estratégica, que es el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias y trazar los planes de implementación y asignar los recursos para alcanzar esos objetivos. Hay una definición de resultados, un compromiso de los actores con los resultados, una priorización de necesidades, debe ser participativo, es un proceso horizontal donde todas las partes involucradas dan sus aportes y se surge una vez que se ha producido el debate. El Ministerio de Educación Pública y el Gobierno de la República han planteado una gestión por resultados. Son los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez que se han recibido los bienes y servicios. La gestión por resultados dirige los recursos humanos, financieros, naturales y tecnológicos, sean internos o externos, hacia el logro de los resultados para el disente, incorporando un concepto que es relevante en el proceso de planificación, que es el resultado. Lo que hacen los directores junto con el personal docente y administrativo es determinarla. Una vez que se han determinado las necesidades, se pretende alcanzar un resultado específico. Ese resultado se va a medir mediante un producto, un producto tangible, concreto, que busca la obtención de un objetivo específico. Hay una serie de actividades que van a implicar el desarrollo de dicho objetivo y para lo cual se van a necesitar una serie de insumos que pueden ser materiales didácticos, recursos humanos, recursos financieros, audiovisuales, etcétera. Otro elemento importante a tener en cuenta es que la planificación estratégica que se propone por parte del Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Planificación es elaboración de planes quinquenales, que van a ser subdivididos en forma anual. Es decir, se va a pretender proyectar los recursos financieros del Estado, en este caso los que ingresen a un centro educativo, a una planificación a cinco años plazo, que se va a ir cumpliendo mediante etapas anuales. Obviamente se va, se realiza un ejercicio de autoavaluación, una caracterización del centro educativo, donde se analiza su contexto, se priorizan esos resultados, hay un análisis de las capacidades humanas financieras y todos los elementos del contexto, las oportunidades que puedan generar el contexto en el que se encuentra el centro educativo para establecimiento de alianzas estratégicas. Seleccionar las prioridades, establecer productos de corto y largo plazo, elaborar el plan de mejoramiento quinquenal, que es la proyección a largo plazo, la planificación de corto plazo, que implica una planificación anual y la elaboración del plan anual de trabajo. Ahí, obviamente, todo esto tiene que tomar en cuenta el ciclo de planificación o planeación. El ciclo de planificación implica evaluación, programación, ejecución y seguimiento. Es un procedimiento cíclico que se elabora anualmente. Paso número uno, un equipo de trabajo analiza la guía y define resultados. Selección de los productos que van a evidenciar el alcance de los resultados. Elaboración de objetivos de cada uno de sus productos. Definición de metas del producto. Definición de indicadores para comprobar que se alcanzaron los productos esperados. Definir una serie de actividades. Estimar el periodo de ejecución de dichas actividades. Determinar los insumos que se van a necesitar. Y el presupuesto que se estima necesario para alcanzar dichos resultados. La Junta es la que realiza la programación y aprobación presupuestaria anual en los formatos establecidos por el Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública. Asimismo, debe contemplar todos los ingresos y los gastos que la Junta espera ejecutar en el periodo económico correspondiente, que tiene relación con los reglamentos y las leyes anteriormente analizadas. El principio de unidad presupuestaria, principio de anualidad, etc. Una vez que se termina el periodo fiscal, el año lectivo, se debe elaborar un informe de resultados. Esta forma de elaboración del presupuesto, que tiene relación con el plan anual de trabajo, que es la planificación que debe realizar la Junta en forma anual y que también tiene que estar relacionado con el plan de mejoramiento quinquenal, está en formato digital, en formato Word y en formato de herramienta Excel.